Yo soy Gladys Anzarello, soy referente de la escuelita de fútbol Los Bajitos y Las Bajitas de Urquiza. La idea de la escuelita de fútbol es rescatar a las niñas y a los niños y que puedan ellos desarrollarse deportivamente. El fútbol es para las mujeres, para los varones y para quien lo quiera jugar. El fútbol es para las mujeres, para los varones y para quien lo quiera jugar.